muy bienvenidos el día de hoy vamos a comenzar el tercer capítulo de genshin impact en cuanto al festival de las flores vale tenemos a 20 aquí y vamos a hablar con él a ver qué nos pide vale y no hablamos con 20 ahora 20 habla me puede no es de chido adeus y mayos perdón oh did you say my name looks like I beat you here ah ya te guardo en pagotilla so sorry I haven't gotten around to it yet Timaeus might I ask how you're progressing huh traveler and friends oh nice to see you again Sucrose has me deciphering an alchemical recipe but my brain is doing backflips so in other words no progress no 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 advance now that you mention it I can't figure it out either is that can be really bad mysterious but of course alchemy is an ancient and mystical discipline yet with the passage of time those that can be said to have mastered its secrets yes that was my thinking too but I believe that Mr. Albedo is still painting on the mountain and we've got lots of research to do mmmm por qué preciente que me van a mandar buscarlo there's no getting around it if you want my opinion if Mr. Albedo can't figure out this recipe nobody in that can so gross what exactly is this recipe anyway it's a wind bloom recipe I transcribe from an ancient book oh what if the wind bloom isn't a naturally occurring plant after all but an alchemical creation oh now that's an interesting take on the wind bloom conundrum you misunderstand the book doesn't say anything about it being a recipe for a wind bloom the book well actually it doesn't exactly have the appearance of a book it's badly damaged and lots of information is missing only a few pages of scattered notes from the original volume have survived that and the recipe written in some unknown language the author mentioned in the notes that the recipe was extremely precious Timaeus and I are completely unable to decipher the content I know it might seem inconceivable but something about it being extremely precious made me think of wind bloom I know it might seem to be a good idea that's an act of imagination traveler if I may be so bold could you take this recipe to Mr. Albedo Mr. Albedo should be at the camp at the foot of the mountain oh the mountain now there's a romantic location the wind bloom the flower that Alchemy made It sounds exciting Paimon needs to know the truth palmon here we come Paimon Paimon por cualquier cosa se emociona ah mira bajo albedo oye mira había un sintetizador aqui no sabia yo albedo Oh traveler and Paimon porque a él le gusta investigar no le interesan el humor ¿no? Es un idioma antiguo. No es por qué Sucrose y Timaeus no lo pudieron decipherar. Incluso, creo que esto es una receta para un blanco. Entonces, ¿qué podría ser? Puedo solo suponer. Estoy miedo. Para llegar a una conclusión, necesito ver la verdad. Sin embargo, mis manos están llenas ahora mismo. Pero puedo darte una lista de ingredientes, si quieres ir a la reunión. ¿O no? Bien, trabajo terminado. Buen trabajo. Vamos a ver, ¿no? Parece que tenemos todo lo que necesitamos. No para el proceso alquímico. Esto no debería llevar mucho tiempo. Ahí lo tenemos. ¿Es este el Wimbloom que... Es solo una flor dulce. Tienes un vistazo. ¿Estás seguro de que es lo mismo que otras flores dulces? No. Pero... Ahora que lo mencionas... ¿Por qué es este tamaño tan grande? No. Que esto es el Wimbloom que le creció al seguimiento de este antiguo recete. ... Es realmente me hace pensar en Sucrose. Tiene que parecer algo que ella le gustaría. ¿Están simuladas en este tamaño tan grande? No? puede ser más de 500 años definitivamente es algo que le gustará a su casa regresamos a carosa bien 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 es como la venta en mis sueños es una flor dulce no, no, escucha es un especifico de una receta antiguo lo vi en mis sueños la flor dulce dulce la flor dulce 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 de las hermandas las hermandas de las hermandas de las hermandas ¡A perfecta tibat species! ¡Oh, y no te menciona que la receta viene de la antigüedad de la antigüedad! ¡A perfecta, magnífica flor de la larga pastada! ¡Whatever la gente dice, esto es mi windblum! Sucrose es... ...consistente sucrose. ¡I must go and source some nutrientes para mi windblum! ¡Bye por ahora! ¿Quién sabía que Alchemy pudiera generar este entusiasmo? ¡Ahora Timaeus! ¿Tu trabajo? ¡A acabado, señor! ¡A aquí! ¡Oh, aquí vamos! ¡Payman's favorite part! ¡Timaeus! ¿Puedo recitarlo? ¡¿Estás leerlo en la palabra? ¡Easy, si, si, Lela! ¡No seas embarazada! ¡Aquí vamos! ¡Hasta en la mano con ti antes de la frontera! ¡Los flamenes fallan a acercarse! ¡Por que están quemando en mi corazón! ¡Wow! ¡Suena tan romántico! ¡Y tú incluso te lo he tailor a tu profesión! ¡Hab! ¡Era verdad! ¡Una masterpiece beyond all expectations, Timaeus! ¡Eres natural! ¡Wow! ¡No tenía idea que alguien como yo pudiera escribir poemas de amor de cualquier merito! ¡Era debe ser la excelente guía de profesor Venti! ¡Professor! ¡A la vez que estoy aquí, ¡puedo recortar mi tarjeta de tuyo! ¡Ah! ¡Música a mis oídos! ¡Ahora! ¡Era es satisfacción de trabajo! ¡Y creo que vamos a ver todo el trabajo de todos! ¡¿Qué?! ¡Hm! ¡Falta la tuya?! ¿No nos falta a alguien? ¿Quién podría ser eso? ¡Hm! ¡Oh! ¡¿Dónde está bien? ¡Falta Benny! ¡Ahora qué pasó! ¡Para! ¡Nos tenemos que preguntarte algo! ¡Oh! ¡Trabajador! ¡Piamond! ¡Mr. Bard! ¡Hay algo terrible que sucedió! ¡Pennett se habei perdido! ¡Misde! ¿Quién significa que no ha regresado después de la tarde? ¡Sí! ¿Qué si es en peligro? ¡No tenemos idea de dónde está! ¡El templo de las milias de la luz! ¡¿Hu? ¡Rosaria?! ¡Sos todos adorfuidos en las clases de los cuartos! ¡Has escuchado todo lo que te decía! ¡Oh! ¡Piamond! ¡Piamond me recuerda algo! ¡Quierta decir algo como... ¡Vamos! ¡El Ángel! ¡No hay tiempo para perder! ¡Vamos a ir a la templa y investigamos! No hay traceres de Bennett en cualquier lugar. ¿Qué es eso ahí? ¡Fuerzas! ¡Frazor! ¡Alguien viene! ¡M tal vez están aquí para salvarnos! ¡Trabajador! ¡Pueda guardar tus ojos para los enemigos! ¡Ah! ¡Estamos aquí! ¡Bennett! ¡Vamos a la rescate! ¡Wow! ¡Esta celda tiene dos secciones! ¿Ves lo que quiero decir? ¡A pesar de ellos están sorprendidos por esta celda crazy! ¡Felicidades! ¡Vamos a ir a la izquierda! ¡Oh! ¡Qué diseño superior! Presumible que un mecanismo antiguo está involucrado en algún lugar! ¡Tiene que haber un mecanismo alrededor de algún lugar! ¡Claro! ¡Vamos a buscarlo! ¡Estúpido venticulero! ¡Oh! ¡Estúpido venticulero! ¡No! 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 ¡No te voy a 다니! ¡Estoy pedo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Fúdame el mecanismo! ¡Esto tupido venticulero! ¡¿H?! ¿Ei? ¡Ah! ¡Ese ahí! ¡Ah! ¡Freedom at last! ¿Cómo acabaron aquí? Mecanismo uno viene en cero. Muy... inesperado. Jejeje, no lo llamaría inesperado. Este era solo un día normal para mí. Desculpe. Ah, no necesito disculpe. No era incluso tu culpa. Entonces, escuchemos la historia. Espera, ¿qué sucedió con esa letra? Oh, era solo una alarma falsa. Seguro que algunos fanáticos querían dar atención a ella, para que pudieran dar un regalo a ella. ¿Qué diablos? Eso es terrible. ¿Qué tipo de persona hace eso? He estado cerrada aquí todo el día gracias a ellos. Desculpe. No seas, Razer. No, no... Como dije, no hay nada que agradecerle. Fue mi culpa por ser tan maldita en el primer lugar. No hay nada que desplazamiento. 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 No me parece que tendría que ser un desplazamiento que la perpetuadora propitó. Pero, ¿no es Bennett el aventurero? El líder del equipo de el aventuro en el camino de la aventura? No hay nada. Así que me encargo directamente. Eso es cuando encontré a él dentro. Razor, ¿qué haces en el templo de 1000 de windas? Wolvendom. Muchos pescadores. Es demasiado ruido, así que... me voy. Así que, llegaste a todo el templo de 1000 de windas, entonces ¿qué? Estabas trabido por el mecanismo? Seguiría que no había una celda normal. Como con las secciones dentro y fuera. Por supuesto, cuando vi que el Razor había encontrado dentro, tenía que rescatarlo. Luego, de repente... había un gran crash cuando la puerta de la otra celda cayó. Sí, justo como lo esperaba. De todos modos, ¿por qué llegaste a el templo de 1000 de windas? ¿Bennett, te olvidaste de tu trabajo? Estoy listo para recorrer mi tarjeta, una vez que lo corregí. Por supuesto. Oh, el poema de amor. Por supuesto que no me olvidé. No es como si tuviera mucho más que hacer. Estaba quedada en esta celda todo el día y toda la noche. Así que, a algún momento, acabé de empezar a trabajar en ello. Todo está terminado ahora. Incluso Razor lo revisó. Oh, ¿sí? Razor, ¿cómo lo hizo? Ah, qué lindo. Gancho de lobo. Gancho de lobo. Ah, qué lindo. Gancho de lobo. Unos en el medio del mundo. Unos en el centro de mi corazón. Wolfhook y Dandelion. Mi Windblum ofrecio a ti. Uh, ¿Wolfhook? Uh, sí. No malo. ¿Verdad? Uh, definitivamente es tu estilo. Un maravilloso trabajo. Un pretentio y honesto, sincero y evocativo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Bennett hizo un buen poema. He he. Gracias a ti también, Razor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero aún, ¿Wolfhook y Dandelion? ¿Pueden ambos ser Windblums? Oh, esa fue la edición de Razor. Le pregunté a él, ¿qué crees que es Windblum? Wolfhook fue su respuesta. ¿Wolfhook? Del, 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 del evento o antes del evento lo habían dicho. Que cualquier flor puede ser una flor de viento. Inclusive la valla de gancho de lobo. He hecho. He hecho. He hecho. Pero, en el futuro, haz cuidado. He hecho. He hecho. He hecho. He hecho. He hecho. Todos, tengo una presentación para hacer. Todas las poemas de la clase de rápido rápido han sido recopiladas. ¡Gracias! Entonces, para celebrar, vamos a ir a la taverna y tomar una bebida. Razor y yo tenemos que ir. Dijo que sabe de algunas áreas relativamente desconocidas que hay que explorar y quiere mostrarles a mí. ¡Hm! 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 ¡Mastro Diluc! Oh! ¡Estaba acabando de terminar este drink y ir a buscar a ti. Pero has hecho la parte difícil para mí. ¡Oh! ¡Sí es lo vivos aquí! ¡Es el Festival de Windblume, después de todo! ah mira el del escena claro conociéndote a ti como siempre no hablo no presión, no es una necesidad la atmósfera de la festival es la cosa más importante el maestro jean quería pasar este mensaje has sido elegido como la estrella de este año la estrella de la estrella de la estrella de monstato es una de las grandes honores de monstato normalmente solo se presenta en aquellos que han hecho enormes sacrificios para monstato o que han realmente demostrado en el periodo de monstato de monstato desde que llegamos en monstato has ofrecido su apoyo a sus personas esta es su forma de decirle gracias sé que lo harán recibiendo gracia oh sí, y otra cosa la monstato de monstato debe attendir la ceremonia de monstato junto con el acto de maestro durante la ceremonia ¿y qué hace aquí Rosaria? la monstato de monstato es elegido por la estrellita de la estrellita de monstato así que la monstato que ofrece la arcona del artículo para la ceremonia del año es totalmente para que. wow, no hay presión, ¿eh? hey, dónde está el profesor de maestro? ¿Cómo que el maestro deluco se mezcló las patrillas? Si es Charles que eres después, él está fuera de la entrega. ¿Y quién es el más responsable de crear la demanda de un servicio de alcohólico de la entrega en este momento en el primer lugar? Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace de la mezcla 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 de Rosaria? ¿Qué piensas? No es malo. Formidable. ¿Has tenido una pelea? Yo le llamaría un maldito. Me cogí una figura de la mezcla de la mezcla de los knights de la mezcla de Favonius. Llega, descubrí que era la mezcla de Rosaria y me quedé en mi mano. Ah, entonces la figura de la mezcla de la mezcla de Rosaria era la mezcla de todos los días. Los amigos de Mondstadt están en el camino con ustedes constantemente en el plazo. Bueno, no eres una hermana de la mezcla 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 de la mezcla. Eso es por supuesto. Permítame de volver al aplauso, buen maestro Diluc. No eres un hombre de negocio de los negocios de la mezcla de la mezcla de la mezcla. A ver si no eres un hombre de negocio de la mezcla 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 de la mezcla. Bueno, bien dicho. Y, Kaya, sobre esa tuición. Por favor, colecta los productos de Diluc. Tres botellas, como prometido. No se venían a la venta. Lo mejor el vino, lo más alto el precio. Solo la economía. ¿Cómo estás disfrutando del fin de la mezcla 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 de la mezcla? Es muy entretenido. Un tost, a todos. A un festival de Windblum y a la gente libre de Mondstadt. ¡Ahorita te voy a ir! ¡Qué festival! Ahora, esto no se va a beber. ¡Tú, dejo, dejo, dejo! ¡Faira pensión para otras personas! ¡Payman está buscando comida buena! ¡No solo a beber! Bueno, gente, eso ha sido la tercera parte del festival. Espero les haya gustado. En su vida me despido. No sin antes decirles muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima. Saludos a su princesa, se echan muchas ganas de estudio. Y bye, 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 bye. Cuídense, adiós. Bye. Adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!